Número tres, la experiencia abruma al que ama. Napoleón, por ejemplo, al escribir a Josefina, su esposa, no he dedicado, no he pasado un día sin amarte, no he pasado una noche sin abrazarte y realmente ni he bebido una taza de té sin maldecir esta ambición que me ha obligado a estar aquí. Él está expresando el hecho de que no puede dejar de pensar en ella, incluso en el campo de batalla. Ella ocupa toda su visión, toda su experiencia, todo ese espacio. En las experiencias de encanto no hay distinción entre el sujeto y el objeto, distintiva quiero decir. Es decir, tanto en la religión como en el amor, el objeto de la creencia, la creencia misma, tiene un estado ontológico para el creyente que no se cuestiona. Uno no puede separar su propio ser de lo demás. Entonces, usted ve su valor y se aprecia a través del ser amado. Las dos cosas se fusionan. Es decir, esta es una característica de la experiencia religiosa, tanto como de la persona enamorada. La quinta característica es la singularidad del amado. Romeo cuando ve a Julieta dice, mi corazón amó antes de hoy. En otras palabras, está diciendo que ella es la única. Ustedes recuerdan que al comienzo de la obra, Romeo estaba enamorado con Rosalind antes de conocer a Julieta. Pero Rosalind desaparece y ahora Julieta es la única. Y hay un sexto elemento. Y el sexto elemento es abandono completo de la utilidad propia o el valor propio. Esta es una característica típica. Uno debe sentir dolor. Uno debe sentir que algo que tiene que ver con su bienestar se ve sacrificado en beneficio de la persona que ama o de la divinidad. Entonces, Félix en Balzac dice, en la obra de Balzac, y esto tiene que ver con toda la sensibilidad romántica, él dice, para el amor lo único que alcanza es la felicidad. Entonces, tenemos los elementos aquí. La imposibilidad de justificar por qué amamos. El hecho de que esta es una experiencia abrumadora. El hecho de que no hay distinción entre el sujeto y el objeto del amor. La singularidad completa del ser amado como el único Dios que adoramos. Y el hecho de que estamos de acuerdo en sacrificar nuestro interés propio y experimentar el dolor para agrandar nuestra experiencia. Estas son las características de una experiencia encantada. El hecho de que no hay distinción entre el sujeto y el objeto del amor.